La mejor emisora virtual de Salsa. Salsareo.com Salsa sin miseria. Salsareo.com Salsareo.com I'll do anything you say, girl No, no, no I'll do anything you say, girl If you ask me, baby I'll do anything you say, girl No, 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 no No, 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 no You don't love me and I know now No, no, no You don't love me and I know now Cause you love me, baby And I've got no place to No, lo que me dijo que ya yo no soy rico No, lo que me dijo que ya yo no soy No me quieres y ya no se No me quieres, no me quieres y ya lo se No me quieres y ya lo se No me quieres, no me quieres y ya lo sé 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 ¡Oye! Ven, 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 ven Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Para gozar va a vacilar mi mambo Contigo estoy vacilando Te miro de frente Contigo estoy vacilando www.sansaleo.com Oye, yo vengo de oriente Con un ritmo caliente Que te hace gozar Que te hace gozar Oye, yo vengo de oriente Yo traigo alegría mía De esta tierra mía, mía Que te hace gozar Que te hace gozar Tengo miel de maracas, sabor a caña Y bailo bien mi pachanga Con mucha maña Oye, oye, oye Yo soy santiaguero De los pachangueros de Ponce Que saben bailar Que saben bailar Es que yo traigo de oriente Ritmo caliente Es que yo traigo de oriente Ritmo caliente Yo traigo un ritmo caliente Para que la gente baile Le pido que no me falle Si mi ritmo es para que la gente Si mi ritmo es para que te viene caliente Es que yo traigo de oriente Ritmo caliente Es que yo traigo de oriente Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Traigo una tumba sabrosa que a la gente está llamando Y la gente si está gozando mi tumba que es deliciosa y bien caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Para la gente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente www.sansaleo.gol Oye rumberito, suena tu poco La rumba, la rumba, la rumba buena Seguro la pongo yo, como que no Oye rumberito, suena tu poco Ay pero mira que yo soy rumbero y le canto a La Habana La víbora y Luviano Oye rumberito, suena tu poco Eh caballero, pa' la calle caminando Sonando conmigo Oye rumberito, suena tu poco Toca chamaco Oye rumberito, suena tu poco Sabroso Oye rumberito, suena tu poco Suena tu poco Oye rumberito, suena tu poco Dice el que manda, el que manda Oye rumberito, suena tu poco Oye rumberito, suena tu poco Diana, 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 Diana Que suene el barco, la mano en él Oye rumberito, suena tu poco Oye rumberito, suena tu poco Oye rumberito, suena tu poco Llegó el maestro del bajo Oye rumberito, suena tu poco Y eres la van a que a ti, oye Que a ti no te toca Oye rumberito, suena tu poco Oye rumberito, suena tu poco La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Ya se formó Oye rumberito, suena tu poco Como me divierto, como yo gozo, cuando se pone la mente sabroso Oye romperito, suena tu bombón Morina, que los hombres se respetan cuando tienen condición Oye romperito, suena tu bombón ¡Juega! ¡Juega! Se acabó el amor Tú no tienes alma, no tienes corazón Tu risa es el señuelo de una térpida pasión Cobraste cada beso, pagaste con traición Se acabó el dinero, se acabó el amor Tú no tienes alma, no tienes corazón Tú risa es el señuelo de una térpida pasión Cobraste cada beso, pagaste con traición Hoy te vi, me ilusioné, maldita suerte me equivoqué No te olvidé, no vas ayer, no te interesa y cuánto vales Hoy te vi, me ilusioné, maldita suerte me equivoqué No te olvidé, no vas ayer, no te interesa y cuánto vales Ah, porque pidiendo Mercedes, anda y dile algo a los garces que te lo compre ¿Verdad? 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 No te olvidé, maldita suerte me equivoqué Ah, pues Y no tienes perdón de Dios No te interesa y cuánto vales Como Nicolás ya comiste ya te vas No te interesa y cuánto vales Pero mañana la pagarás No te interesa y cuánto vales No te interesa y cuánto vales No te interesa y cuánto vales Aprendiste a sumar un simple canto No te interesa y cuánto vales Tú poniendo pie y yo pagando No te interesa y cuánto vales Como A tu Y no te interesa y cuánto vales No te interesa y cuánto vales ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? 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 ¿Cuánto vale?